No lo soñé, no lo soñé, no lo soñé, la gente del tiburón. Radio Pichincha Hola con todas y todos. Bienvenidos a Frente Radiosa, un espacio que, como decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Jorge Forero y hoy los acompañaré en la conducción. Hoy es lunes 25 de septiembre de 2023 y comenzamos con Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Hacemos llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos, a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Hoy, en un interesantísimo panel, hablaremos de la coyuntura política nacional, con énfasis en lo que será el eventual gobierno de cada uno de los binomios presidenciales que se enfrentarán este 15 de octubre. Para ello nos acompañan César Febres Cordero, analista político, y David Chávez, sociólogo. Porque la política no es karma, sino democracia. Este 15 de octubre, las y los ecuatorianos están convocados a elegir entre dos proyectos políticos reflejados en los dos binomios presidenciales de Luisa González y Daniel Novoa. El primero representa el potencial retorno al Ejecutivo de la fuerza política que ha gobernado el Ecuador por prácticamente una década, luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi. El segundo, por otro lado, constituiría la victoria electoral de la familia Novoa, que pese a su enorme poder económico, ha visto frustrada en múltiples ocasiones la posibilidad de hacerse al control del Ejecutivo. Las declaraciones de las y los candidatos a presidencia y vicepresidencia durante las últimas semanas han puesto en evidencia las enormes diferencias que separan a ambos proyectos en áreas tan importantes como el rol del Estado en la economía, la inversión pública y las políticas sociales. Los diversos contenidos que aparecen en redes sociales van mostrando la disyuntiva a la que se enfrenta el electorado. Una nueva versión del proyecto neoliberal, con matices asociados a las alianzas políticas desarrolladas por Novoa en su camino hacia la presidencia o a sus intereses económicos particulares, o un renovado intento progresista moldeado por los cambios en las relaciones de fuerza a lo largo de la década más reciente. En uno y en otro caso, la implementación de cada uno de estos proyectos estará moldeada por factores externos, como el fenómeno del niño, factores domésticos como la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea, así como la escasa duración de este excepcional periodo presidencial. Está claro que ninguno de los binomios apunta a este corto periodo. En este contexto vale preguntarse, ¿en caso de que Daniel Novoa logre la victoria electoral el 15 de octubre, ¿nos enfrentaríamos a un gobierno de continuidad? ¿O existirían diferencias importantes con respecto al gobierno de Guillermo Lazo? ¿En qué medida puede la revolución ciudadana repetir los éxitos de su gestión en un contexto radicalmente distinto al de su primer gobierno, marcado por factores domésticos como el deterioro de la seguridad o factores internacionales como la desaceleración económica? Estos son algunos de los interrogantes a los que quisiéramos responder en nuestro programa de hoy con nuestros invitados. Bienvenidos y bienvenidas. Radio Pichincha El Ecuador llega a las elecciones de 2023 en medio de una crisis múltiple. Estamos en una crisis económica, política y social en cuya configuración los gobiernos de Moreno y Lazo con sus políticas fondomonetaristas y sus recortes a la inversión pública tienen no poco que ver. ¿Qué puede el Ecuador esperar de un eventual gobierno de Daniel Novoa? ¿Puede esperar más de lo mismo o en qué podría desmarcarse este candidato con respecto a sus antecesores? Arrancamos contigo César, bienvenido y cuéntanos un poco qué opinas de esto, si efectivamente obtendríamos con Daniel Novoa un gobierno de continuidad o si veríamos alguna diferencia con respecto a los gobiernos de Moreno y Lazo. Primero que todo, Jorge Enrique, un gusto. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con David y un saludo a toda su gentil audiencia. Yo considero que no es fácil hacer una predicción sobre Daniel Novoa como persona o como figura política. No dio mucho de qué hablar más allá del tema de la visita a Rusia cuando fue asambleísta, no tuvo intervenciones muy destacadas. Los asambleístas en general no hacen muchas promesas y no podemos hablar de un cumplimiento o no de sus ofertas de campaña. No ha sido funcionario público en ningún momento en el pasado. Vamos a ver si es que realmente mantiene por lo menos la línea de lo que propone, que de por sí no es claro. Es un hombre que en momentos se define de centroizquierda, lo cual me parece totalmente inverosímil. De hecho, él ha mostrado en varias ocasiones posturas que uno las entendería como escépticas del Estado, que uno las entendería como incluso por el lado de la disciplina y la austeridad, ¿no? Y la que ha reculado en su momento, por ejemplo, decía que iba a dar unos cupones, ¿verdad? En vez de transferencias a las madres para ver que se gasten bien por un bono, o hablaba, por supuesto, de que la gente busca ir a la cárcel para aprovecharse y te da algo que comer, ¿no? Yo no veo eso como la postura de un hombre izquierda, entre otras cosas. Yo, para comparar a Daniel Novoa con Guillermo Lazo, yo diría que no va a estar demasiado lejos en su visión del Estado, en su visión de las soluciones de mercado, etcétera. Ahora, si yo quiero ser optimista, ¿dónde yo esperaría que Daniel Novoa, de ganar la presidencia, sea mejor que Guillermo Lazo? Primero, una cosa tan sencilla como la vitalidad. Es decir, que sepa responder a las crisis de manera más energética, que reaccione con más rapidez, que escuche más a quienes están en el terreno, tanto los funcionarios como la población, que esté abierto a las críticas de la oposición, que entienda por qué el Estado está paralizado, entre otras cosas, porque los funcionarios no se sienten respaldados por el presidente, porque los funcionarios muchas veces se niegan a firmar para ejecutar las cosas, porque tienen miedo de que haya un gobierno que no entienda que estar en el Estado es estar con la contraloría encima, ¿verdad? Uno, y dos, a una persona que tal vez pueda ser un poco más abierta a aceptar, ¿verdad? Que va a gobernar en minoría, porque aquí nadie va a gobernar en mayoría. Y haber aprendido eso, esperaría yo de haber estado en esta Asamblea Nacional donde Guillermo Lazo nunca entendió que él, para ganar, tenía que perder, que él tenía que aceptar, pero aceptar enmiendas, aceptar cambios, moverse a las velocidades de las otras bancadas, porque si no, era imposible trabajar con esa Asamblea. Muy bien, César, muchas gracias por tu perspectiva. David, vamos contigo, bienvenido también. Luisa González ha adquirido un notable reconocimiento en las últimas semanas, especialmente luego del anonimato que le caracterizaba en sus inicios poco antes de la designación ocurrida, ya algunos meses atrás. Aunque sin duda su cercanía con Rafael Correa va a jugar un papel central en una eventual victoria suya, sería ella quien asoma la primera magistratura. ¿Qué puede esperar el Ecuador de un eventual gobierno de Luisa González? Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia, un saludo a César, un gusto compartir el panel también. A ver, así como, conectándome un poco con la pregunta que le hacías al César, así como yo tengo muy, muy poquitas dudas, poquísimas dudas, de que Novoa será la continuidad de lo que hemos vivido ya con Moreno y Lazo, creo que del otro lado, para la revolución ciudadana, también el escenario es sumamente complejo en caso de una victoria electoral, por un factor que me parece central, es una hipótesis, digamos, que yo vengo manejando hace mucho tiempo sobre lo que ha pasado en los últimos años, es que en el Ecuador se ha consolidado un bloque de poder de sectores muy poderosos de la sociedad, no democráticos necesariamente, en algunos casos abiertamente antidemocráticos, pero que son los que en realidad tienen el control del poder real en la sociedad ecuatoriana y tienen el control sobre el Estado y sobre el gobierno. Una llegada eventual del correísmo al poder significa desplazar en cierto espacio que es el gobierno, que es apenas casi una ínsula de esa estructura de poder que han concentrado en estos años, y me parece que ese factor es el que haría sumamente compleja la posibilidad de un gobierno de la revolución ciudadana. Sin embargo, creo que lo que se puede esperar es lo que han dicho de lo que ha dicho la propia candidata, lo que han dicho los altos dirigentes de la revolución ciudadana, incluyendo Correa, siendo muy realistas, es que el deterioro al que las condiciones democráticas y las condiciones sociales, económicas y de seguridad que ha vivido el país en estos últimos años producto de ese férreo y antidemocrático control del bloque de poder, pueda al menos contenerse un poco, al menos detenerse un poco y puedan abrirse canales realmente democráticos para resolver los problemas que tengamos, pero creo que, que tenemos, digamos, pero creo que eso es una vía sumamente compleja, es un camino lleno de obstáculos en que el correísmo va a tener un sinnúmero de cortapisas para poder abrir esas posibilidades. Yo creo que tienen que aplicar toda su capacidad política para abrir ciertos mínimos democráticos, no solo el correísmo, obviamente si gana Novoa también sería lo deseable para el país que unos u otros hagan ese intento, pero parece que en uno y en otro caso va a ser muy difícil, en un caso porque no les va a interesar, en el otro porque les va a resultar muy difícil, el bloque de poder eventualmente cercaría a un gobierno de la revolución ciudadana y le complicaría mucho su gestión. Muchas gracias David, quisiera pedirte muy brevemente que desarrollaras un poco más esta idea del bloque de poder si cuando te refieres a él estás hablando por ejemplo de algunos actores ligados a ciertos sectores del propio aparato estatal, de algunos sectores económicos o de una combinación de estos dos. Exactamente, es un pacto de élites en distintos niveles, élites que están dentro del Estado, los aparatos represivos por ejemplo, el aparato judicial, ese es un centro duro del Estado en ese bloque de poder. Yo cada vez tiendo a creer más que en el Ecuador en realidad deberíamos hacer elecciones no para elegir presidente y asamblea nacional, sino para elegir fiscal de la nación y jueces de la corte nacional, porque en realidad el poder del país está ahí. Por eso es que cuando uno mira lo que ha pasado en estos días, líos que yo ni siquiera entiendo bien, pero cuando uno mira cómo ese bloque de poder, élites económicas, políticas, de los aparatos represivos, de los medios, por supuesto, los medios privados de derechas, cierran filas para proteger, para que ni siquiera se mencione esas vías oscuras con las cuales llegaron a donde están esos sectores del aparato judicial, es una clara muestra de dónde está el bloque de poder. Están los medios, y me temo que directa o indirectamente, implícita o implícitamente, por ahí están rondando también los grupos del crimen organizado y los eventuales nexos que pueden tener con algunos de esos grupos. Es decir, son los poderes reales, entonces creo que eso contextualiza muchísimo el ejercicio democrático que estamos haciendo, pero me parece que, solo una anotación más, lo novedoso de este fenómeno de estos últimos años es que en años anteriores estos sectores, las propias élites económicas, en épocas anteriores del país, nunca lograron consolidar un pacto estable, una alianza estable, estratégica, de mediano y largo plazo, y eso es lo nuevo, es decir, en esta ocasión esa es una alianza sólida que está tras bastidores, es decir, podemos cambiar el actor, puede cambiar de moreno a lazo, podemos cambiar de lazo a noboa, pero mientras esos hilos y esa concentración de poder esté en manos de estos grupos, que no ni siquiera es que necesariamente respondan a un pacto en el que se sentaron a una mesa y ya, sino que sencillamente son los sectores favorecidos del desmantelamiento del Estado, de la aplicación de las medidas neoliberales y del deterioro de las condiciones institucionales que dieron inicio con el trujizato. Si uno mira lo que ha pasado desde ahí en adelante y conecta quiénes han sido los beneficiarios y se pregunta ahora a quiénes les conviene mantener ese orden de cosas, ahí podemos ver quiénes son los actores de ese bloque de poder. Muchas gracias, David, muy interesante. César, quisiera yo que reflexionaras alrededor de la misma tesis que plantea David a propósito de una convergencia de estas élites que no había sido posible en otros momentos de la historia reciente del Ecuador pero que ahora parece consolidarse. ¿Consideras tú que efectivamente podemos estar hablando de precisamente una consolidación del poder de estos grupos y cómo leerías a partir de ahí la candidatura de Noa y su eventual victoria? Bueno, yo creo que las élites de una sociedad capitalista incluso sin organizarse pueden actuar tras un interés común pero también hay que reconocer y en la misma historia de los Noa que no es tan sencillo como uno quisiera pensar en un análisis vulgar, digo, entiéndase no 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 suez sino digamos demasiado simplista al padre de Daniel Novoa Álvaro Novoa se le fueron encima las élites en su momento o un sector de las élites en su candidatura contra Mahuat partes de la élite se pusieron a él porque lo identificaban con el roldosismo en el 2006 las encuestadoras favorecían a Rafael Correa por sobre Álvaro Novoa en el 2006 opinadores de derecha el propio Carlos Vera favorecían y varios medios favorecían a Rafael Correa sobre Álvaro Novoa o sea, no siempre y Rafael Correa igual era una postura progresista y de izquierdas abiertamente en ese momento entonces no es que sencillamente van a ahora ahora se están uniendo todas puede ser y voy a caer brevemente en lo anecdótico yo he escuchado a varios empresarios representantes de importantísimos grupos empresariales en este país hablar con nostalgia del corregio y considerar que puede ser dependiendo en su momento en primera vuelta dependiendo quien llega en segunda vuelta una mejor opción o sea, hay que tener claro que también hubieron élites económicas que se dieron beneficiadas y no voy a decir de manera legítima o ilegítima legal o ilegal pues es otra discusión pero hubieron élites económicas que se beneficiaron por la gestión del modelo corregista entonces tampoco podemos ver que todos los grupos y corporaciones van a cerrar filas en torno a un candidato derecha porque simplemente es anticorregista o no corregista sobre las estructuras del estado en el sistema de justicia yo creo que no está todo plegado detrás de un interés porque nadie puede bueno es difícil negar que Diana Salazar es abiertamente una actora anticorregista que Diana Salazar en muchos sentidos ha sido suave con este gobierno y por ende ha sido funcional a la derecha quiera lo o no pero Willman Terán por otro lado presidente del consejo de la dictadura es todo lo contrario a quien responde la justicia responde a muchos actores y hay que preguntarnos ¿no? ¿será que hay algunos funcionarios de la justicia que dicen bueno yo como funcionario de este estado yo por mi ideología de la línea dura represora con miedo a la revolución voy a ir por la derecha habrá jueces que dicen no yo creo en la propuesta de Correismo que ni siquiera es revolucionaria socialdemócrata va a fortalecer el estado del que soy parte me va a dar seguridad como en otras épocas yo voy por el Correismo pero también va a haber muchos jueces y esto lo corrobora la historia del Ecuador que simplemente se van a alinear según quien le dé prebendas o beneficios o simplemente dinero y tiene actores muy complejos como la corte constitucional presente que si es producto del proceso transitorio es producto del trujillato pero en su momento aprobó el juicio político en su momento aprobó la muerte cruzada se le bajó decretos del presidente no le ha permitido a Guillermo Lazo pasar todos los decretos ley económicos urgentes de hecho desde el comienzo el gobierno de Lazo desistió de cosas que sectores de la derecha le pedían que ya haga reformas laborales y flexibilización laboral y retroceso de los derechos laborales a través de esos poderes de los decretos ley económicos urgentes y ellos decían desde el principio a la interna no podemos la corte no lo va a permitir entonces también hay actores complejos que sería un error decir estos son corristas o anticorristas estos se están alineando contra o a favor de este proyecto progresista entonces yo simplemente invito a reconocer que hay complejidades aquí en el Ecuador como en cualquier otra sociedad te veré César muchas gracias precisamente pensando en términos de la complejidad que implica cada periodo político del Ecuador uno podría leerlos también un poco a partir de la relación que tienen los grandes grupos económicos con el ejecutivo y uno se encuentra con que durante muchos digamos momentos durante muchos gobiernos especialmente a lo largo de los 90 había una presencia casi directa de los grandes grupos económicos en el ejecutivo que es algo que parece transformarse de alguna manera durante el periodo de la revolución ciudadana tú señalabas que hay más bien lo que hay es un cambio que son digamos ciertos sectores económicos los que tienen una influencia particular pero también mencionaba César que o caracterizabas el proyecto de la revolución ciudadana como un proyecto socialdemócrata lo cual de alguna manera implica una cierta autonomía del estado con respecto a esos grupos económicos porque no de otra manera puede gestionar reformas importantes relacionadas por ejemplo con el aumento de los salarios reales con aumentos en la regulación laboral etcétera de alguna manera podríamos estar pensando que ahora esta autonomía con respecto al estado así sea una autonomía relativa se ha perdido a partir digamos de o durante los últimos años y que por lo tanto sería muy difícil volver a implementar un proyecto socialdemócrata como el que implementó la revolución ciudadana hace algunos años César perdón sí yo creo que a ver aquí tenemos un estado que aunque ha sido acomodaticio a lo que generalmente son los intereses de la derecha y los grupos económicos de derecha y hemos tenido un gobierno que naturalmente se ha puesto a las políticas económicas de izquierda por su propia posición César parece que te hemos perdido bueno mientras César recupera la señal el diálogo de mantener subsidios a cambio de a los camaroneros César nos escuchas económico generalmente de la derecha de la costa estaba con antorchas en las manos y tuvieron que ir a pagar o tratar de la crisis inmediatamente entonces de nuevo se ha puesto del lado de los grupos económicos de derecha porque Guillermo Lazo es parte de ellos pero no necesariamente ha coordinado o dejado que capturen al estado el estado en sí se ha debilitado y cuando el estado por supuesto pierde poder estos otros crecen es posible que el estado recupere la fuerza necesaria y se puede enfrentar incluso con ellos para adoptar medidas progresistas César nos escuchas vale parece que tenemos algunos problemas con la comunicación con César pasemos ahora David contigo regresemos un poco tú estabas señalando los grandes desafíos que enfrentaría un eventual gobierno de revolución ciudadana en caso de una victoria de Luisa González y claro esto tiene que ver precisamente con esto que tú llamabas una reconfiguración del bloque de poder que ha ocurrido en los últimos años que se manifiesta entre otras cosas en la particular configuración del legislativo luego de las elecciones del 20 de agosto ¿cómo ves tú las posibilidades de constitución de algún tipo de alianza o articulación en el legislativo para gobernar? ¿es posible? y si es posible ¿mediante qué tipo de estrategias? mira me voy a permitir un par de aclaraciones a propósito de lo que decía César ojalá nos esté oyendo y a propósito de aquello de la simpleza y la vulgaridad del análisis que hablaba evidentemente sería de lo más burdo creer que cuando uno habla de bloque de poder es un concepto más o menos desconocido jamás se habla de un monolítico pacto homogéneo en donde todo el mundo está de acuerdo y donde no hay disputas hacia adentro por supuesto que sí hay que tener en cuenta que hay disputas pero hay un pacto estratégico de fondo entre los grupos que están en medio de ese pacto hay desplazamientos hay movimientos hay uno puede ver solo por ponerlo como ejemplo la elección de la primera vuelta parecía algo así como unas primarias internas del bloque de poder para decidir quién iba a quedar al frente porque hay un vacío en cuanto a la representación política de ese bloque de poder digamos obviamente creo que sobra sobra decirlo es evidente de suyo que un proceso de configuración de un bloque de poder es sumamente complejo heterogéneo y tiene contradicciones pero hay líneas rojas para decirlo así que esos que esos sectores que están en ese pacto no rompen un ejemplo muy muy interesante por ejemplo es el de los social cristianos que a pesar de estar en disputas por ejemplo con el gobierno de Guillermo Lazo en las protestas de junio de 2022 cuando se llamó a muerte cruzada hubo el intento llamar a muerte cruzada los social cristianos se desmarcaron sencillamente porque veían peligroso ese proceso en ese momento la otra aclaración es que obvio el ejemplo que ponía César el de Álvaro Novo es precisamente el ejemplo de lo que yo decía antes en el Ecuador el viejo Ecuador funcionaba así las élites no requerían tener estos pactos estratégicos porque tenían de una u otra manera un control de espacios de poder en la economía en el estado en las instituciones locales que hacía innecesaria una estrategia de esa naturaleza porque además nunca tuvieron una fuerza política real de contestación que sea incontrolable como es el correísmo esa es una de las razones por las cuales en estos años subrayo en estos últimos años con Moreno y con Lazo se ha consolidado este bloque de poder que es el que está el que está el que está mandando brevemente en relación a eso en relación a lo que preguntabas en cambio Jorge sobre lo de la asamblea me parece que lo lógico sería habrá que ver si eso se cumple lo lógico sería suponer que la derecha va a establecer un pacto legislativo porque son al final de cuentas la fuerza mayoritaria fueron la fuerza mayoritaria en la primera vuelta lo son en la asamblea y lo lógico sería que lleguen a un pacto de esa naturaleza yo digo si logran consolidar cierta estabilidad política para salir del atolladero institucional sería lo deseable el problema es que la derecha en términos políticos es un desierto no tiene partidos no tiene líderes no tiene proyecto y lo único que tenemos es empresarios que hasta lo que hemos visto hasta ahora llegan al poder y a lo único que se dedican es a arreglar sus negocios y eso es lo que me parece problemático o sea uno de los graves problemas de la política en el Ecuador es que tienes un electorado que está hacia la derecha me parece que cada vez lo vamos viendo con más claridad el electorado mayoritariamente está votando a la derecha o tiene preferencias de derecha pero ese electorado carece de representación política no tiene partidos que los representen no tiene liderazgos ni proyectos que los representen y el mayor problema es decir con un ejecutivo sin estructura sin experiencia y con un legislativo de las mismas características salvo el caso del Partido Social Cristiano que es el único que va a funcionar ahí como partido me parece que el escenario de constituir una alianza de derechas que le dé alguna salida democrática al país un mínimo de reconstrucción de la institucionalidad es difícil porque se puede sabotear desde adentro es decir me temo mucho que vamos a ver un escenario peor todavía que el que vimos con Pachacuti y la izquierda democrática en la anterior asamblea en esta nueva asamblea con bloques tan importantes como el de Construye que para mí es algo así como una pequeña bomba de tiempo ese bloque en el legislativo muchas gracias a nuestros dos invitados por complejizar un poco el panorama de lo que probablemente se nos viene luego de la segunda vuelta vamos a un pequeño corte y regresamos en unos minutos Frente Radiosa agitamos la política todos los lunes a las 18 horas por Radio Pichincha en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente Frente Radiosa complicamos la discusión hablamos de frente por la señal de Radio Pichincha en la 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente Radio Pichincha Muy bien continuamos con el análisis político aquí en Frente Radiosa quisiera extender un poco la línea de reflexión o una de las líneas de reflexión que dejó dibujando David en su última intervención a propósito de la reconfiguración del electorado ecuatoriano que parece vislumbrarse en los resultados de la primera vuelta y las elecciones legislativas ¿cómo ves César tú esa reconfiguración? efectivamente tenemos un electorado que se está corriendo a la derecha ¿es eso resultado de que en términos ideológicos existe en realidad este desierto ideológico en la derecha ecuatoriana que señalaba David y de paso ¿cómo leer uno en ese contexto la aparición de una figura como la candidata a vicepresidencia Verónica Abad? Lo primero estaba escogiendo un poco la línea el último que decía no sé si se escuchó también veamos desde el progresismo hoy va a entrar un gobierno de izquierda sin acceso de recursos ese gobierno de izquierda va a tener que convocar a quienes vio como izquierdas infantiles como innecesarios para su coalición porque tenía el poder para crearlos de las masas la derecha ¿verdad? tiene un reto y que no se puede confundir en un momento decían Lazo ganó porque el anticorrorismo sumó estas matemáticas no funcionan de hecho si es que la sumita dice que el corrorismo es 30% el resto es 70% pues Lazo tuvo que arrasado con más y no va a estar más arriba no pueden cometer el error de pensar que ellos están ganando corazones a ver ¿por qué Daniel Novoa? esto es una especulación porque no está muy claro todavía pero yo ¿por qué creo que Daniel Novoa despunta en su momento? porque en ese debate que el país lo está viendo con atención primero porque los debates importan y segundo porque después de la muerte de Fernando Villavicencio con incertidumbre de que quién va a estar si va a estar Zurita si va a estar González Narce a ver un comunicado todo el país quería ver qué iba a pasar tienes a este candidato que no es atacado porque nadie pensaba que iba a estar ni cerca de ganar y que tampoco ataca y que se dedica a entregar propuestas ¿qué es lo que uno esperaría de los otros candidatos? Luisa González es Luisa González pero también es la candidata de Correa al que no hay que negarle tremendas exposiciones se mandaban en las sabatinas con show y todo pero eran exposiciones de un programa explicaciones de las obras que venían explicaciones de cuánto costaban a quién beneficiaban respondía a los críticos mostraba solvencia para gobernar y soltura para desenvolverse tenías al Soren Hoesser que parecía el moderado y preparado hasta casi el final que empezó a volverse más anticorreísta tenías a Topic que supuestamente también era el preparado y que tenía el programa armado y reactado para la seguridad tenías a Lervas que se había destacado como el supuestamente socialdemócrata la anterior campaña y se la pasaron haciendo bromas o peleando o hablando del pasado pues Novoa apeló no sé no creo que a un movimiento hacia la derecha del país sino apeló a un deseo de buscar todavía creo yo un caudillo pero uno que en vez de quedarse en las peleas de la política ¿verdad? dé soluciones al país sea yo sé otras soluciones y les explique cómo lo voy a hacer la confrontación tiene un precio digamos el gobierno impopular de Guillermo Lazo en parte no se cae fácilmente en el juicio político porque la gente no se sentía plenamente identificada con el proceso ni con los interpelantes porque no se sentía identificada con la asamblea y su oposición el país estaba asqueado en la clase política y entra un Novoa que yo no creo ni estoy convencido que sea la nueva política pero que se vendió como tal en ese debate y ahora ese Novoa más o menos va navegando por esa corriente vamos a ver si realmente alcanza para llegar a Puerto y finalmente yo creo hay que tener cuidado con los relatos que se montan yo no he visto y comparto lo que dicen muchos analistas ahora puede ser que ahorita a estas alturas yo sea el que está desinformado pero yo no he visto los números que digan el joven votó por Novoa ah se puede especular sí pero yo no he visto esos números yo no he visto las encuestas los estudios que me digan ese fue el voto de Novoa que fue la mujer que fue el joven mucho cuidado ahí yo creo que hay un voto descontento y cierro me alargo un poquito más diciendo el correísmo tiene un potencial de hacer lo mismo que está haciendo Novoa y creo que no lo explota todavía el correísmo tiene que creo que regresar en este sentido sí no al dos mil quince no al dos mil trece no al dos mil nueve tiene que volver al dos mil seis cuando salió volando detrás de la explosión de que se vayan todos dos mil cinco cuando te presentó un joven que no representaba supuestamente las viejas clases políticas cuando hablaba de propuestas de reconstruir un país hacia el futuro pero si es el correísmo que fue oposición con Lazo el correísmo que gobernó y sobre todo que gobernó en los últimos años dos mil catorce quince y seis que fueron mucho más difíciles económicamente verdad se está poniendo un techo en vez de montarse encima de una plataforma no boa le valió un tiempo pero yo estoy empezando a dudar si lo también está explotándolo bien o si está quedando sin recursos para apelar a ese voto desencantado con el sistema político muchas gracias César respecto a esta necesidad o esta posibilidad de volver a la revolución ciudadana del año dos mil seis pensando un poco especialmente lo que fueron los el primer año los primeros años de la de la gestión de la revolución ciudadana en el gobierno efectivamente eso fue el resultado del tipo de convergencia que decía César puede llegar a ser necesario en caso de que Luisa González llegue a la presidencia ¿no? David ¿cómo has visto tú la relación de la revolución ciudadana del binomio de la revolución ciudadana hacia los otros sectores de izquierda hacia los sectores populares hacia lo que algunos llaman el bloque antineoliberal a lo largo de la campaña y cómo ves la posibilidad de un acercamiento en una eventual victoria de Luisa González en aras de asegurar una cierta gobernabilidad a ver yo partiría del hecho de que no creo que hay tal bloque antineoliberal es decir hay dos fuerzas que se oponen el correísmo y el movimiento indígena y no todo el movimiento indígena hay que ser muy precisos conazos la Conalle y principalmente Leonidas Dizzi los sectores a los que él representa al interior de la Conalle con una gran diferencia además en términos electorales eso no representa mucho es como una inversión de términos mientras el correísmo tiene escasa capacidad de movilización social la Conalle tiene mucha en el plano en cambio electoral es al revés lo vimos ya con lo de Jaco Pérez luego del boom que tuvo en 2021 ahora volvieron al voto histórico que tienen esos sectores y el correísmo en cambio es muy fuerte en términos electorales sin embargo yo lo he dicho insistentemente las posibilidades de alianzas y pactos ahí son muy difíciles y no porque como dicen de uno y de otro lado se ven mal se critican les falta autocrítica porque además exigen es una cosa que a veces es muy molesta en la izquierda porque es quién es más autocrítico que el otro y empiezan a poner los estándares muy altos pero solo en el discurso o sea ninguno hace autocrítica le exige al otro y ninguno hace autocrítica hacia adentro y además me parece ahí toda una cosa mitológica lo de la autocrítica no creo que sea no es por eso es porque corresponden a estrategias estatales distintas o sea el proyecto de estado que tiene el correísmo es uno el de la descorporativización y el y la colonia y el movimiento indígena y las otras izquierdas no solo no solo ellos pensamos que es un fenómeno que viene por lo menos desde el 44 las izquierdas tradicionales y el movimiento indígena si le sumamos ahí aprendieron siempre el otro modelo que es el de la negociación con ciertos espacios del estado la negociación con los espacios corporativizados del estado y claro llegar a un acuerdo en esas condiciones parece sumamente difícil y peor en un gobierno de un año y unos meses entonces sería deseable digamos para tener una coalición de izquierdas pero creo que en el fondo la pelea que hay entre la izquierda correísta y las izquierdas anticorreístas es demasiado profunda como para poder suturarla rápidamente llegar a ciertos acuerdos programáticos y llevar adelante un gobierno con el agravante además de que esa izquierda o sea las izquierdas tradicionales del movimiento indígena tienen una representación escasísima en la asamblea en realidad yo creo me parece que de ambos lados esto no es solo del correísmo me parece que la propuesta del correísmo tiene que ser llegar a ciertos acuerdos mínimos con las derechas en la asamblea nacional y viceversa o sea si Novoa gana lo deseable sería que haya un acuerdo abierto acuerdos mínimos porque no hay que olvidar la situación en la que está el país estamos a a poquito de quedarnos sin república entonces lo deseable para el país sería porque además lo que va a ocurrir muy probablemente es que la diferencia con la que gane uno u otro quizá no sea mucha lo que dicen hasta ahora las encuestas es que iba a ser un poco importante a favor de Novoa pero hay que ver porque también ahí hay la guerra unos dicen que es mucho otros dicen que es poca en fin sea como sea lo que vamos a tener es otra vez un escenario en donde el país va a estar casi partido por la mitad un poquito más a favor del uno un poquito más a favor del otro si seguimos insistiendo en la política de hay que anularle al otro que se quedó fuera me parece que no vamos a no vamos a ninguna parte democráticamente lo deseable sería que más bien ese acuerdo entre la fuerza izquierda es más importante y las derechas estas un poco amorfas que están ahí salvo el partido social cristiano insisto logren un acuerdo que insisto eso va a ser favorable inclusive para las derechas o sea poder llegar a tener cierta estabilidad les va a dar la posibilidad de construir partidos proyectos políticos de más largo alcance y que no terminen como Herbas y Oyaku en el 2025 es decir con un 2% de los votos lograr esa estabilidad mínima es decir esos mínimos para recuperar la seguridad en el país por ejemplo si lográramos un acuerdo entre las fuerzas políticas para eso el país habría ganado muchísimo pero creo que más que ver hacia adentro las fuerzas políticas deben ver hacia su contendor es decir a la posibilidad de de algún modo cierro solo con esto lo que se intentó en el inicio del gobierno de Lazo me parecía que ese acuerdo Nebot-Correa-Lazo hay muchas veces que yo pienso que habría sido este país si mantenían ese acuerdo si lograban que ese acuerdo aguante unos meses ni siquiera que aguante todo el gobierno de Lazo un tiempo hasta lograr cierta estabilidad institucional yo creo que esa debería ser la apuesta de unos u otros sectores si se encierran en uno u otro lado y si vuelven sobre la lógica de odio a los correístas odio a los anticorreístas me parece que no vamos a seguir en este atolladero y difícilmente vamos a salir donde estamos gracias David evidentemente la posibilidad de un acuerdo estaría de alguna manera mediado por las prioridades de política pública que tendría cada una de estas alternativas de gobierno hablemos un poco de cuáles consideran ustedes que serían los ejes claves de la política pública en el caso de que gane cada una de estas alternativas de gobierno la revolución ciudadana o la coalición o más bien el partido político de Novoa César vamos contigo ¿cuáles consideran que serían los ejes fundamentales de cada uno de estos posibles gobiernos? Primero bueno el niño cada vez parece una cosa más lejana nos dicen ahora que va a ser justamente la época inerdad y quizás se ha moderado pero primero hay que prepararse para eso de hecho cierto trabajo en el estado que así no venga el niño nos va a beneficiar o sea empezar a trabajar con los comités locales empezar a preparar a la población a concientizarla en cómo evacuar te va a llevar en otros procesos climáticos en otras emergencias empezar a asignar presupuestos fortalecer a la Secretaría de Riesgos la obra pública contra inundaciones trabajar por ese lado siempre es positivo la reactivación económica pero entendiendo yo creo que hay que entender los recursos limitados comparado a la década pasada que tenemos hacia dónde debemos dirigirla específicamente dónde quiere concentrarse este nuevo gobierno dónde tiene que entrar con más fuerza a limpiar internamente al estado y eso va de la mano muchos se pierden la corrupción a la hora de querer invertir por ejemplo en la salud pública el IES y el MSP en muchos hospitales están tomados por las mafias por ahí viene el tema de la seguridad y la seguridad quizá como política pública de seguridad alejarla de ese paradigma de los soldados y policías marchando con las tanquetas detrás y pensar en cómo yo puedo reconocer una amenaza a un funcionario que está tratando de ejecutar lo que le estoy mandando hacer en los hospitales antes de que lo maten cómo yo puedo reaccionar ante eso hacer lo mismo con los jueces y fiscales que están en peligro que por eso me parece una barbaridad breve paréntesis lo que proponen los jurados porque no puedes proteger ni esos agentes del estado que vas a poder con un montón de ciudadanos más yo realmente no lo entiendo tratar de concentrarse un poco en el acceso verdad también al financiamiento pero de manera más inteligente que yo admito yo no soy economista me parece una locura eso de que se han hecho con poca rapidez esos créditos pequeños de máximo cinco mil que a veces dan mil y dos mil que con eso no vas a activar ningún sector de la economía para eso las transferencias y ponte a hacer créditos por otro lado cómo vas a reactivar la producción en el ecuador y hay algo que yo no creo que la mayoría de esto no lo puedes hacer un año y medio pero se puede empezar a trabajar a hacer eso algo que yo he notado personalmente por trabajo profesional afuera del análisis un académico me decía yo tengo muchas diferencias con el correrismo a mí no me cae bien glass pero esa idea de reactivar la matriz productiva era importantísima y saben que yo he hablado con muchos gerentes industriales estos últimos meses la falta de ingenieros y tecnólogos que hay en este país para algunos sectores por deficiencia en la educación pública y privada y luego cuando sí es bueno que suplique privada por la fuga de cerebros ahí creo que también hay algunas cosas que atender estoy lanzando un par de ideas al aire pero yo creo que todas son importantes siempre recordando que hay recursos limitados y tiempo limitado y por eso coincido con David para construir algo que otro gobierno que quizás no puedas reelegirte lo pueda continuar a menos en parte tú tienes que alcanzar ciertos consensos y alcanzar consensos con una izquierda dividida con una derecha que no se entiende aunque yo insistiré y el partido soy cristiano es un ejemplo de eso esa gente jura por la vida de sus padres y de sus hijos que no son de derecha pero generalmente actúan por lo menos hacia la centro derecha porque uno puede olvidarse que es de derecha o de izquierda pero si te preguntan sobre la redistribución si te preguntan sobre la seguridad del estado si te preguntan sobre una serie de cosas tú vas a dar una respuesta con que no lo quieras o no lo sepas va a terminar en el espectro simplista de la izquierda o la derecha pero sí hay que apelar a esos consensos mínimos o este país se vuelve totalmente inviable César muchas gracias David ¿cuáles serían las prioridades en cara a la victoria de alguno de estos dos binomios en términos de política pública? en general coincido mucho con lo que ha dicho César me parece que esos son temas así muy críticos yo me podría decir que si Novoa no fuera el demagogo que es un demagogo de unas proporciones bíblicas uno podría decir que ahí hay acuerdos de facto por ejemplo han coincidido en que digo Luisa González y Daniel Novoa en que es necesario tomar parte de las reservas la reserva internacional para poder invertir hacer inversión pública en definitiva insisto si la demagogia Novoa no me generaría tantas dudas diría ahí ya tienes un acuerdo de facto aunque sea de campaña pero me parece que es factible sobre todo ponerse de acuerdo al menos en dos temas básicos la recuperación de la institucionalidad del estado que es indispensable lo que significa apalancado además de la inversión pública lo que significa que el estado vuelva a tener capacidades de gestión porque ninguna política va a funcionar sin un estado que no tenga esas capacidades empezar ese proceso porque reconstruir eso va a tomar muchísimo tiempo pero empezar ese proceso y priorizar áreas por ejemplo es indispensable recuperar la institucionalidad de seguridad es urgente nada en seguridad funciona nada ninguna institución está funcionando porque están amedrentados porque se perdieron las capacidades técnicas porque se desmanteló toda la infraestructura que existía si ahí se llega a un acuerdo mínimo de qué es lo que hay que hacer para reconstituir la institucionalidad me parece que ya tenemos algo ahí y sumado a eso lo de la inversión pública para generar ciertas ciertas salvaguardas de emergentes que ayuden a controlar el otro gran problema sobre el que me parece que también igual lo decía ya César también sobre el que debe haber ciertos acuerdos lo de seguridad pero la inversión es necesaria para poder apuntalar el otro lado de la historia no sólo la institucionalidad no sólo fortalecer la policía no sólo esto recuperar las cárceles qué sé yo cosa que la veo bien difícil sino aquello de invertir fuertemente yo diría que además inclusive ahí habría que priorizar territorialmente por ejemplo hacia las zonas más complejas en términos de seguridad y violencia y poner ahí planes emergentes de inversión pública por ejemplo me parece que si logramos esos acuerdos mínimos lo de seguridad con todo lo que implica porque por ejemplo un punto que a mí me parece crítico del cual al correísmo le he oído hablando desde hace mucho tiempo a Luisa González por supuesto a Daniel Novoa no puedo estar equivocado pero en todas las interacciones que le he seguido no le he escuchado hablar de esto y es el tema de la depuración de la policía y las fuerzas armadas un proceso como ese no se puede llevar a cabo si no hay legitimidad democrática suficiente y acuerdos democráticos suficientemente consistentes como para poder empezar con ese proceso un gobierno sin esa legitimidad o sea sin una legitimidad sólida sin acuerdos sólidos para ir en ese camino sencillamente va a terminar secuestrado por los grupos y los intereses no muy claros que están en torno a las fuerzas represivas por ejemplo como ocurrió ya con Moreno y como ya ha ocurrido de una manera escandalosa en el caso de Lazo entonces me parece que por eso son importantes los acuerdos democráticos y políticos porque eso le va a dar la suficiente autonomía y la suficiente fuerza democrática para un gobierno para llevar cuestiones como estas porque poner inhibidores en las cárceles no es el problema como nos decía Topic o sea es recuperar el control que el Estado y el gobierno tienen sobre los aparatos represivos deberían tener que ahora sabemos que no los tienen y eso requiere un acuerdo muy fuerte me parece que si tenemos por un lado eso la recuperación de la institucionalidad y mínimos de inversión pública yo creo que en este momento ni siquiera hay que entrar en el gran debate de si es más mercado más Estado ni si no estamos es año y medio o sea siempre yo cada vez que oigo a los candidatos yo hay que recordarles hey es año y medio o sea en año y medio no vas a debatir el gran modelo económico pero si se podrían llegar a unos acuerdos de que si continuamos con la ruta neoliberal así como está esto no va a funcionar y se puede dar acuerdos en cambio si desbaratamos cierta disciplina fiscal también las cosas se pueden complicar mucho creo que es posible o sea yo utópicamente creo que si si hay voluntad política en la izquierda y derecha por decirnos a ver pongamos ahí esos mínimos y a partir de aquí hacemos lo que haya que hacer en este año y medio se podría lograr a pesar de de que suena optimista lo que digo la verdad es que soy muy pesimista de que eso pueda ocurrir de todos modos muchas gracias David César esto que señalaba David a propósito de cuáles serían como los puntos mínimos y los elementos clave de gestión pública para el siguiente gobierno y hay dentro de los elementos que él identificaba estaba precisamente la cuestión de la recuperación de la capacidad estatal que se ha venido deteriorando durante los últimos años en buena medida como resultado de los enormes recortes presupuestales a los que ha sido sometido el estado durante los dos gobiernos de Moreno y de Lazo una transformación de esta orientación en la política pública implicaría de alguna manera alejarse de lo que llamamos habitualmente neoliberalismo consideras tú que una posición como esta sería viable bajo un gobierno de Daniel Novoa dices responder pero creo que hay que pensar un poquito del contexto histórico reciente por supuesto la austeridad es con Moreno y con Lazo pero uno ve y compara en ciertos rubros el plan de inversiones 2013 con 2016 se nota la diferencia ya hemos enfrentado algunos años las dificultades económicas yo creo que hay que ir por lo más sencillo si vamos a hablar de un año y medio de acuerdos mínimos cuánto que sí está presupuestado no se ha ejecutado y es imposible ejecutar si no cuentas con y ahí sí yo debo demostrar mi escepticismo qué bonito sería que juntemos todos fuerzas con honestidad yo no confío en los partidos de Le Cor ni que ellos vayan a prestar fuerzas sin un reparto pero soñemos soñemos en Podemos alpegar algo mejor pedir fuerza a los otros partidos uno para que no te estén acosando gane Luisa o Novoa pero en este caso hablamos más de Novoa se están acosando todo el día en la asamblea y llamando a tus ministros a intervenir todo el tiempo a que la fiscalización sí sea seria y concentrada y de hecho no dejo oportunidades a que haya escándalos que inviten a la fiscalización siendo transparente con los otros actores políticos el usar la experiencia de los otros grupos políticos para llenar esos ministerios de gente que puede ejecutar el dar el respaldo del presidente los ministros y sus secretarios para que firmen para que ordenen que las cosas se muevan sin miedo a que los persigan a que sean respaldados dentro y fuera del gobierno si es que por supuesto han hecho las cosas con honestidad ahora eso es lo que tú necesitas ¿no? puede Daniel Novoa voy a decir mi esperanza y mi temor mi esperanza el chico estuvo yo tengo 24 años pero bueno el joven Novoa este tuvo su experiencia en la asamblea algo se tuvo que dar cuenta de cuáles son los problemas que un presidente enfrenta en minoría y en estas condiciones mi temor el Novoísmo yo soy el Novoísmo y yo convoco que vengan a mí no pacto con nadie no creo en tringas cuidado se isla como lazo cuidado le gana la vanidad como lazo porque ahí sí no va a poder ejecutar nada porque de nuevo incluso si pone gente capacitada que ya también voy a tocar ese tema vas a tener la asamblea encima tuya porque vas a cerrar vas a quemar puentes el principio con esa actitud se te hace inviable el gobierno te van a acosar todo el día ahora estoy asumiendo que pone gente competente que tanto conoce Daniel Novoa el estado o sea ya creo que a estas alturas tenemos que haber aprendido que un empresario exitoso con la mejor voluntad del mundo no puede navegar el estado de cotidiano solito y si va a poner figuras empresariales ahí se va a trabar incluso si tuviera las mejores intenciones entonces yo si tengo razones para la esperanza pues lamentablemente tengo más razones para el pesimismo ojo que también las tengo en el caso de Luisa pero por razones muy distintas pero en el de Novoa si es que se se come el cuento de que él ha convocado a las grandes mayorías si él cree que el voto que tiene ahorita es un voto leal a él de estructuras que le pertenecen a él si él cree que la asamblea va a ir detrás de él porque tiene el ejecutivo si él cree que con su gente experimental el mundo empresarial va a poder gobernar con facilidad el gabinete pues implementar eso es lo básico que yo digo que es ejecutar el presupuesto más allá de aumentar la inversión muy complicado bueno muchas gracias César desafortunadamente en Frente Radiosa el tiempo suele ser tirano no tenemos más minutos para seguir prolongando algunas de las líneas de discusión que han planteado ustedes y que son sumamente interesantes lo que nos queda claro es que tenemos un horizonte político con muchos desafíos independientemente de quien gane las elecciones que reconocemos ciertas necesidades comunes ciertos puntos mínimos a propósito de los cuales sería necesaria por el bien nacional una cierta convergencia de las distintas fuerzas políticas veamos si las distintas organizaciones sociales y los distintos actores políticos de peso tienen la madurez política para llegar a esos acercamientos sin lugar a dudas tendríamos que ir más allá de los posicionamientos ideológicos tradicionales tratar de buscar puntos de convergencia entre las distintas fuerzas y tratar de recuperar un poco de la gestión estatal porque como señalaban ustedes si no hay un estado no hay ninguna fuerza que tenga la capacidad de llevar adelante las políticas públicas que evidentemente son necesarias para gestionar los distintos desafíos que tiene el ecuador relacionados con cuestiones tan variadas como el fenómeno del niño la situación de seguridad los desafíos en términos de economía trabajo etcétera que son las cosas que preocupan a los y las ecuatorianas en la vida cotidiana muchas gracias por habernos acompañado esto es Frente Radiosa y nos vemos la próxima semana una coproducción del foro de los comunes registro aurora y ecuador para largo no lo soñé